Mira, tengo mi gorrita del Snorlax, güey. Dolente facherito, mamón. ¿Eh? La mamadona de Pokémon. Compar, el punto es enamorar a Sandrita, güey. No asustarla, culero. Güey, tu pinche madre. Sandrita me quiere mucho, me la beso, broma. Qué verga. No, chinga tu madre, güey. Todavía que uno viene de buena fe. Güey, así es, güey. Cuántas cosas. Y Sandrita fue la que me dijo, güey. No hay pedo. Tú y yo nos desvelamos, güey. Ayúdate, compa. A la verga. No, madre, güey. Vamos, güey. Vamos, vamos, vamos.